Y este es el noveno LP, así para leer ¿A quién tratas de engañar amor? Por favor, ya sé que este es el final, muy bien ¿A quién le importa dónde ir? Esta vez, total, aquí voy a ser igual El adiós, el adiós, perdóname, si al escucharte dirígiré a otra parte la mirada Háblame, sin tantas vueltas, no utilices nuestras fallas como excusas ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti, que ahora solo quieres mi amistad Perdóname, es tan difícil, no me pidas que lo entienda Ya no lo puedo, discúlpame, pero no es tan fácil perderlo todo cuando una vida apenas empieza ¿A quién crees tú que dolerá este fin? A ti, que alguien más te espera ya después de mí ¿A quién le contarás que yo lloré? Por ti, que ahora solo quieres mi amistad Hum, y ve, que ahora mismo, con mi amistad ¡Gracias!